No podrás escuchar el canto de los ruiseñores Ni la música de la hojarasca cubriendo las flores No podrás contemplar el vuelo de las mariposas Ni el blanco color del invierno que duerme sobre las hojas No podrás escuchar al lobo en la madrugada Ni el arrullo fugaz del agua de la cascada No podrás contemplar el baile de las mareas Ni pintar con los pies el hombre sobre la arena Nos quema la lluvia y el mar está negro No suenan los pájaros, no suena el viento Cierras los puños y miras al cielo Mientras tus lágrimas manchan el suelo Si eres capaz de acariciar las olas en el mar Si no puedes trasnochar sin mirar la luna Si eres capaz de navegar sin matar el mar Si no puedes caminar Si eres capaz de acariciar las olas en el mar No podrás desgastar la escena de la montaña Ni beber de los ríos que brotan de sus entrañas Morirán a tus pies las flores de la primavera Morirá bajo el sol el brillo de las estrellas Nos quema la lluvia y el mar está negro No suenan los pájaros, no suena el viento Cierras los puños y miras al cielo Mientras tus lágrimas manchan el suelo Si eres capaz de acariciar las olas en el mar Si no puedes trasnochar sin mirar la luna Si eres capaz de navegar sin matar el mar Si no puedes caminar Si no puedes caminar Si eres capaz de acariciar las olas en el mar Si no puedes trasnochar sin mirar la luna Si eres capaz de navegar sin matar el mar Si no puedes caminar Gracias.